Un saludo para Juan Carlos Germán 1, si quieres un saludo en los siguientes vídeos escribelo en la caja de comentarios, se los agradecería si pueden copiar y compartir, empecemos. Se cuenta que la Llorona es una mujer que deámbula por las calles de la ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó, enloquecida, durante una noche. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta, que flota. En lo único que coinciden es que siempre que se deja ver, se escucha un largo y aterrador grito, ¡ay, mis hijos! Sobre el origen de esta leyenda hay varias versiones. Una es la colonial, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista del Imperio Méxica. Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español y, cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña, tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después reaccionó y, al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió un escalofriante grito por el río. Desde esa noche no se volvió a saber más de ella y se convirtió en mito. Quienes juran haberla escuchado, dicen que de ámbula en las calles y los parques de la Ciudad de México, además de los canales de Xochimilco.